...hogares mexicanos, a veces de Catepec, los que ya mencionamos, Fuentes de San Cristóbal, damos Catepec Las Fuentes, que ustedes saben que es una comunidad enorme. Ahí está la líder, la... Son más de 4 mil votos que se suman al proyecto de la candidata al distrito 22, Luis Luis García Coronado, su servidor, Luis Rey Mesa Centeno, presidente de la Unión de Colonos y Economistas y Exportistas, la asociación civil, y nosotros venimos representando a muchos expresidentes y exdelegados de COPASIS de la administración anterior que se suman a este proyecto, Catepec Las Fuentes, Hogares Mexicanos, Jardines de Catepec, Fuentes de San Cristóbal, Álames de San Cristóbal, Los Laureles, gente de La Obrera, Jajalpa, gente que nunca había votado por el perro de que se está sumando a este proyecto.